Música Bueno pues venimos con otro nuevo video Aquí andamos conviviendo con los amigos de El Salvador B.A Aquí andamos compartiendo los dos canales juntos El Salvador Mi Gente también Me conoces, ¿Quién soy yo? No lo conozco, Phil Peter ¿Y por qué dijo el nombre mío tú? Es que me acordé por el nombre Y pues aquí tenemos también a la chica sonriente ¿Se va a bañar? Sí ¿Ya con ganas de bañarse? Sí ¿Y Jennifer? ¿Con ganas de bañarse ya? Sí, ya con ganas de bañarse ¿Junto con María Elena? Sí La estrella ¿Y la estrellita? ¿Se va a bañar estrellita? ¿Tiene miedo o la estrella? ¿Ya se va a bañar a la Bocana? Sí Ya está chico ¿Y Don Jerry ya con ganas de echarse un chapuzón? Ya con ganas de ir a ver, pero está enojado ¿Está enojado? Sí Pero ya va a poner mejor Sí Vamos a bañarlo más adelante Sí Déjate Ajá ¿Sabes cuál es el animal que le ha trabado a escucharte? ¡El chucho! ¡El chucho! ¡Miren! 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 ¡Por el mar venía ¡El que pequé Don R es el anzuelo! ¡Así también Don R! ¡Ah! ¡El que le llevó el tiborón Don R! ¡Miren cómo me vendió el mar de vuelta! Sí Es que Ya sabía que vendía yo ¿Sabía que venía de este día Don R? Sí Así vien con las anzuelas Cuando van a estar para dentro Así es Don R Es raro, porque yo le hice aquí, pero bueno, esto es un pescado, diga yo. Cabal, así es. Así es, ¿cómo están jugando? ¿Qué le pasó? ¿Cómo se me tiró? ¿Cómo se me tiró? ¿Cómo dice? Ah, sí, saludo a su amigo ahí. Ah, sí, bueno, de parte de Don R, quiero darle un saludo a nuestro amigo, el amigo. ¿A el muchacho alegre? El muchacho alegre, de misiones de ahí, amiguitos. El señor me lo me diga, donde se le fue en el país. Así es. Este es para el muchacho alegre, para el muchacho alegre. Diga. Así es. Ahí están los saludos de parte de Estrellita, para el muchacho alegre. Y seguimos con las otras muchachas, pero contentas. Hola, don Romeo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Soy Tito el Bambino, mucho gusto. Bueno, tenemos a Tito el Bambino, visitando nuestras playas, querido El Salvador. El Bambino. Yo la conozco a usted. Sí. Para que vea allí. ¿Una canción? Tito el Bambino. Ay, ay. Niqui, 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 ya. No, 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 no. Ahora quiero dormir. Tito el Bambino. Sí, no. No, 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 no. No, no, niña. Ven, mi te quiero, oh, oh, oh. Ay, no, niño. Me tratan de tener, pero no, no, hijo. Ya me aburrimos. No, 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 no voy para mi país. No, no. No, 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 no. Mire, diga a la cualquiera. Cualquiera. Pues se puede, pues. Canta la de la que se cantó acá el día de arriba, ambe. Mira acá también la que quiere. Lula dice que no quiero, dice que no es extraño. Lula, dame un palco de chocolate todo el día de mañana. ¡Eso es la mañana, ambe, cantante, ambe! ¡Ey! ¡Un cagrajo! ¡Ey! ¡Un cagrajo! ¡Añame! ¡Erajo! ¡Añame! Aquí anda uno, bebé. Aquí anda uno. ¡Uy! ¡Se me cayó! ¡Añame! ¡Un cagrajo! ¡Un cagrajo! ¡Un cagrajo! ¡Un cagrajo! ¡Qué aguda animalito! ¡Un cagrajo! Cangrajito, déjalo en el agua que se vaya. ¿Quién se va a bañar? ¡Yo! ¡Vamos! ¡A bañar! ¡A la cenclata, la llena, los zapatos! ¿Se puede llevar a la cenuta? Porque con esta flota ¿La bañamos entonces? Sí, sí, se pueden bañar Me la voy a llevar porque voy a flotar con ella Vaya, está bien, Peter El flotador es ¿Y el chiquitín sacando congrajito? ¡Dale! Se quita la llena, mi amor Porque el agua la puede llevar Están caras, porque Están caras ¿Se va a bañar, Scarlett? Que la ande Don R en la mano Y que la ande en los pachitos Don R no la va a soltar Ahí la va a andar Don R ¿Usted se va a bañar? ¡Flor! Bueno, porque andamos disfrutando Lo que es La querida playa ¿Quién te ganas de echarse el fútbol? ¡Sí! ¡Chakira! ¡Chakira! ¡Venga para acá! ¿Cómo es? ¡Póngalo! ¿Qué pensó que pongo? ¡Póngalo! ¡Abre! ¿Cómo se encuentra Shakira En estas playas de nuestro país? ¿Y quién ha dicho que sea Shakira? No, pues no la conocía con los lentes ¡Hombre, aquí es pura Thalía, mi hija! ¡Ah, Thalía, no! ¡Ahí viene Shakira! ¡Aquí está Shakira! ¡Y aquí está la gemela! ¡Y aquí está la gemela! ¡Y aquí está la gemela! ¡Y aquí tiene la hija! ¡Chakira con Paulina Rubio! ¡No! ¡Chakira en el tiempo de hambre, Paulina Rubio, En el tiempo de pobreza! ¡No, ni aún! ¡Aún! ¡Ay, cuando no haya hambre, siempre me la fue a la chica! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡No, pero yo no! ¡No, la Shakira dijo! ¡La otra! ¡La Shakira dijo! ¡La Shakira! ¡Qué mira! ¿Se va a echar el chapuzón, Evelyn? ¡Sí! ¡Está buena, Evelyn! ¡Eche chapuchón! ¡Ay, no! ¡O sea, ubícate! ¡Echa pulzón, echa pulzón! ¡Ello dice chapuchón! ¡Era, Evelyn! ¿Y ustedes en baño? ¡Helo! ¿Y ustedes en baño? ¡No, todavía no! ¿Usted está ahí? ¡Pero ya me voy a bañar ya! ¿Y todas me van a acompañar? ¡Sí! ¡Sí! ¡O sea! ¡Ello! ¡Era, Evelyn! ¿Cómo le ve? ¡I a flower! ¡Alan quarter, te es mentira! ¡Más malo! ¡Mire, ve! ¡Ella puede el inglés! ¡Ella le responde, dígale! ¡Hola! no chup baby que está chupando chup baby no chupando si si osea no osea 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 ahi esta la risita ahi esta la risita ahi esta la risita junior vamos a la dejo me voy a bañar chupi chupado bueno pues que andamos siempre compartiendo con todos los amigos del salvador si que esta en el salvador el B punto A estrellita anda disfrutando estrellita Andas disfrutando lo que es el mar pastrellita ¿Cómo le ha parecido lo que es el mar? Bien va Le ha gustado todo Le ha gustado todo ¿Se va a bañar va? Sí va, eso Dice que ¿Quién te da? Dice que es Talilla Dice Campanilla Mírame Talilla Cánteme Amor a la Mexicana ¿Cuál me va a cantar? No me pongo La bequillita Tampoco me pongo La sal ¿Cómo dice? La que canta con Pablo La bequillita Uy no La bequillita ¿Cómo dijo? La bequillita ¿Qué dijo? La bequillita Quiere que cante una canción Iñor a la bequillita El marco A mí pura temeraria A mi es Y eso Canta una canción No me pongo ¿Qué haría yo? Si alguna vez Dejaras de pensar En ti A Ronald Dele Ronald Dele Ronald ¿Qué haría yo? Ay no, me estoy llorando Y hasta del pelo estoy llorando yo Yo estoy llorando ¿Por qué me callo? Salen las dos Bueno queridos amigos y suscriptores Así es como van a estar compartiendo nuestros videos Esperemos que No se olviden de darle like Que los comenten Siempre dejen el like, el comentario Todos los amigos que ven nuestros videos Pues los invitamos a que se suscriban Bueno esperemos que no se pierdan en el próximo video Y nos veremos en el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!